¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar canjeando promocos gratuitos de Avatar World. Así que antes que nada quiero que dejen un gran like si quieren más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Todos a dejar su like ahora mismo. Suscríbanse si no lo hicieron todavía y también les dejo en la descripción mi otro canal que se llama Lina Vlogs donde subo videos en la vida real. Así que si les gusta esa clase de contenidos vayan y suscríbanse ahí ahora mismo. También una cosa muy muy pero que muy importante. Nuestro nuevo libro lineal La Gran Boda ya está disponible en todas las librerías de Latinoamérica. Y ahora sí con todo esto dicho empecemos. Ya estamos en el mundo y les voy a mostrar cómo es que hay que poner los promocos para que los podamos canjear. En primer lugar vamos a la tienda y ahora vamos a tener que navegar entre todos estos packs que tenemos que podemos desbloquear también si queremos o no. Y vamos a llegar hasta el final porque si vamos al final acá tenemos la parte de promocos. Y vamos a poner un código como primero que nos dieron los de Avatar World cuando llegaron al millón de seguidores en TikTok. Y el código es gracias, thank you. Así que vamos a poner este código y a ver qué es lo que nos trae. Acabo de desbloquearlo y ay miren estoy en esta habitación. Ahora toda mi casa, ahora lo voy a abrir pero toda mi casa está vacía porque mi compu se rompió y perdí toda la información que tenía. Entonces perdí todo lo que había decorado. Dejen su like si quieren que lo vuelva a decorar. Extraño la habitación decorada. Pero quiero ver qué es lo que trae acá adentro. Trae muebles evidentemente por la caja. Hay algunos de los códigos que nos traen muebles, otros que nos traen como accesorios y cosas así. Vamos a ver qué es lo que vamos desbloqueando hoy. Así que acá tenemos este. Vamos a abrirlo a ver qué nos trae. No. Este pack es un sueño. No, lo amo, lo amo. Lo amo. Paren, le puedo cambiar el... Lo puedo cambiar de color y lo puedo poner violeta. Me muero. Puedo tener nuestra propia computadora violeta. De todo. Lo podemos poner todo violeta. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Amo esto. La alfombra también la podemos cambiar. No, no, no. Me encanta. Me encanta, me encanta. O sea, acabo de abrir este, pero ya sé que va a ser mi favorito. Primero, porque es un setup gamer, lo cual me encanta. Amo, amo, amo. Y además le podemos poner todo de color violeta. O sea, esta habitación, claramente cuando la rediseñe, va a tener esto de color violeta. ¿A esto se le puede cambiar los colores? No, no. A las luces de neón, no. Ya era demasiado, porque las luces de neón quedan muy bien así. Y capaz, si nosotros lo cambiábamos... Bueno, está bueno. Está bueno que vengan de color predeterminado, pero cambiar las luces no estaría mal. Pero este se ve medio complicado porque está como partida al medio. Amo este pack. O sea, es el primero que abrimos hoy. Y yo ya estoy enamoradísima. Pero vamos a ir ahora al segundo. Así que para eso, vamos a entrar en la tienda otra vez y vamos a desplazarnos hasta el final de todo. Y una vez que estamos ahí, vamos a escribir clean care. Así que vamos a escribir acá, clean care. Ahí está. Y vamos a darle a aceptar y nos van a dar nuestro pack. Ok. ¿Qué es esto? Es una cajita. Como ven, el anterior era un paquete súper, súper, súper grande. Esta es una caja un poco más chiquitita. Vamos a ver qué es lo que trae. Así que voy a abrirla. Trae un bolso. Es un... Es un neceser. Es un neceser. Y tenemos acá, miren, tenemos un cepillo de dientes. Tenemos un... Esto es un jabón, ¿verdad? Un jabón. Y tenemos acá esto que asumo que es shampoo o algo así. Supongo que es shampoo. La verdad no lo sé, pero creo. Pero está bueno, ¿eh? Está bueno. Me gusta. No puede superar al de Senki. Para mí. Quiero que me dejen en los comentarios cuál es el que más les gusta a ustedes. O sea, cuando vayamos abriendo cosas, quiero que ustedes me comenten cuál es el que más les gusta. Esto me encanta. Lo pondría en mi baño, pero mi baño en este momento es imaginario. No importa. Vamos a llevarlo al piso abajo. Vamos a abrir las cajas porque tengo todas las cajas sin abrir. Vamos a poner un baño como se debe. Vamos a dejar que esto se abra así también y que se abra también este baño. Y lo vamos a dejar acá en el baño. A ver dónde. Lo ponemos por acá arriba. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ok. Me gusta. Me gusta. Como digo, prefiero el otro porque me parece que está genial el de Senki que trae la computadora gamer y todo eso. Enamorada. Pero vamos al próximo. Así que para esto, yo estuve abriendo, hice un video anterior de esto, que estuve abriendo unas pares de un pack que se llamaba Jelly. Tenían como cosas de Jelly. Y ahora hay uno nuevo que creo que no lo llegué a abrir en ese video. Entonces, vamos a poner acá more Jelly. Y una vez que ponemos esto, nos van a dar un nuevo pack. Ok. Esta es la otra casa. La casa, la primera housemaker que pusieron. Entonces, vamos a abrir esta caja a ver qué es lo que nos trae este otro pack. Ok. Este es otro de pack de decoraciones. Me gusta. Obviamente, si lo comparo otra vez con el anterior, es que el anterior es buenísimo. Pero miren esto. Paren, tiene luces. Estos son luces también. No, no, no. Enamorada de estas cortinitas de luces y enamorada de este póster. O sea, paren, lo que voy a hacer es llevarme esto para mi casa. Entonces, me lo voy a poner todo por acá. Venga, para acá. O por acá también. O por acá. Y por acá. Y me lo voy a llevar a la casa. ¿Por qué? Porque quiero tener todo para poder después armar nuestra habitación. Así que vamos a ir al piso 3 y lo vamos a descargar ahí. Creo que se puede también personalizar el color de las cosas. Vamos a verlo ahora. Primero me voy a traer a mí acá. Y después voy a poner acá para poder construir. Y a traer, por ejemplo, este sillón. Y acá esto que me encanta. Y esto. Me gusta todo realmente. Pero bueno, vamos a dejar estos dos, por ejemplo, ahora. Entonces, sí. Sí se le puede cambiar el color. De hecho, podemos cambiarle el color a todo. Todo son los colores como de este pack. Este pack venía con todo, con estos colores. Y de hecho, lo bueno es que podemos ponerlo incluso, si lo queremos todo de un color, lo podemos dejar de un color. Me gusta mucho y amo que todo tenga gatitos. Porque si no lo sabían, amo a los gatitos. O sea, soy hiper mega fan. Ay, qué linda queda esta combinación. Y creo que celeste y verde también va a quedar hermoso. A ver. Sí, también. Amo. Amo. Me encanta. Me encanta. Estos packs están geniales. De verdad. Vamos al próximo código. Y para eso, vamos a venir acá y vamos a escribir. Pizza. Ahí está. Y vamos a darle a redeem. Y nos da otro paquete. A ver. Vamos a ver. Vamos a traernos acá. Así podemos abrir nuestro paquete. Que claramente tiene que ver con pizza. Así que vamos a abrirlo. Ay, no. Me muero. Me muero. Es un peluche de pizza. Es un peluche de pizza. Un peluche de tomate. Me parece tan tierno. Me parece tan, tan tierno. Amo. Paren. Este bolso está re lindo. Y este teléfono. A ver. El teléfono de pizza, por favor. Es buenísimo. Vamos acá con estos zapatos. Tenemos también un joystick. ¿Y qué más? ¿Qué es esto? Estos son aritos de pizza y de tomate. Y también tenemos incluso el vestido. Dos vestidos. Que paren, paren. Este vestido está tremendo. Este vestido de fiesta está tremendo. Me encanta. Quiero sacarme el... Quiero sacarme la carterita. Pero bueno, mira. Se queda así. O no, paren. Bueno, sí. La carterita creo que sí que me lo voy a tener que dejar. Ahora me voy a volver a mi ropa. Ahí está. Vamos a poner los zapatos. Que tengo estos zapatitos que están re lindos. Pero como que medio que con mi outfit ahora medio no cuadran. Ahí está. Y me encanta esto. Me encanta todo lo que tiene que ver con pizza. Lo voy a volver a meter acá adentro. Para adentro todo. Ahí está. Guardamos esto acá. Esto. Trae un montón de cosas. Tantas cosas que creo que no me están ni entrando. Los zapatos ya dijeron yo me quedo afuera. ¿Sabes qué? No pasa nada zapatitos. Si querés quedarte afuera, quédate afuera. Está bien. ¿Quién voy a ser yo para impedírtelo? Así que ahora vamos a ir a abrir otro. Vamos a venir para acá y vamos a ir hasta el final. Y ahora vamos a poner otro código que va a ser Solfans. Así que estamos acá y vamos a poner Solfans. Ahí está. Y vamos a darle a Redeem. Y nos van a dar otro que viene por acá. ¡Qué linda cajita! Amo la cajita. Es hermosa. Vamos a abrirlo. Tiene acá una plaquita. ¡Upa! Un color de pelo. Me encanta. ¡Me encanta! Amo. Ok. Esta es la cajita de sol. Amo. Me encanta. Vamos a ver. Los anteojos. Los zapatos que tienen solcitos. Y un collar de solcitos. Y también tenemos... Ah, no. ¿Este es otro bote de pintura? Sí. Miren este color. Me gusta. Me gusta mucho. Y esto es para el pelo. Esto también me encanta. Me encanta porque además tiene violeta que es mi color. Tipo, amo el violeta. Creo que de hecho esto ahora me lo voy a dejar. Vamos a dejarnos así. Estoy como poniéndome una cosa de cada pack de estos que voy abriendo. Y me encanta. Bueno, paren. Paren que me quedaron las zapatillas rosas que me encantan. Pero ahora no. Así que voy a dejarme así. Y ahora vamos a ir a abrir otro. El próximo pack que vamos a poner es el de Luna. Y tenemos que escribir acá lunáticos y darle a aceptar. Y ahora nos van a dar su pack. Acá lo tenemos que está... A ver. Está violeta ya de por sí. Esto me gusta. Miren esto. No. No, 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 no. Con esto de cuernitos. Está buenísimo. Miren los cuernitos. No, me encanta. Ahora voy a dejarme esto igual porque me parece súper tierno. Pero estos pantalones. La facha que tienen estos pantalones. Por favor. Por favor. Miren esta ropa. Está buenísimo. A ver, el teléfono es violeta. El teléfono es violeta. Chicos, colo. Que amo el violeta. Y tenemos también esta banda para la cabeza que se me fue para atrás. Se me va. No se quiere poner la cabeza. Ahí está. Tenemos esa banda. En la cabeza tenemos estos peluches. Son peluches, ¿no? Sí, son peluches. Tenemos dos. Tenemos ese y tenemos este también. Y tenemos también los zapatitos y el collar. Ahí estamos. Y ahora vamos a ir a abrir otro código. Así que para eso vamos a volver a la tienda y vamos a ir hasta el final otra vez. Yo soy pro de que los promocons los pongan al comienzo de la tienda. Al comienzo estaría súper bien. Ahí está. Y acá vamos a escribir Ellie Gamer. Ellie Gamer. Ahí está. Y vamos a darle a aceptar. Y ahora sí, tenemos otro más por acá que la cajita también está súper tierna. Vamos a abrirlo. Ay, estos son súper cute. Paren. Estos son todos colores pastel. Ay, sí. Son todas cosas como súper... ¿Y esto? Opa. Este tono está bueno, ¿eh? Este tono está muy, muy bueno de pelo. Miren este joystick. Tenemos también estos zapatos. Amo que son todos súper coloridos. Amo que todo es súper colorido. Me encanta. Ya de por sí todo lo que hace Avatar World es súper colorido y eso me encanta. Miren. No, qué lindo. Paren. No son los mismos, ¿ok? Pero se les parecen. Se parecen. Es donde Dani realmente se los robé. Pasa que a él los tenía y yo me quedé sin auriculares entonces se los robé. Pero ya me los está pidiendo de nuevo. Tenemos también esta remerita y tenemos, ¿qué más? Esto para el cuello. ¿Dónde está? No puedo sacar las cosas adentro. O sea, hay cosas adentro. Ahí está. Pero no sé por qué no las podía agarrar. Tipo, se me escapaban. Y después tenemos esto también para la cabeza. Esto me parece súper cute. Me parece súper, hiper, mega cute. Me encanta. Pero bueno, chicos, esos son todos los códigos que vamos a abrir hoy. Si quieren, tienen una parte 1 donde abrí más códigos. Se los dejo en la descripción y también en el primer comentario para que vayan a ese video ahora después de este a seguir viendo promo codes. Y quiero que me dejen en los comentarios cuál es el que más les gustó. Yo amé todo. Amo que también un montón de youtubers puedan tener su propio código en Avatar World. Me parece un gesto súper lindo de Avatar World incluir a los creadores en el juego. Así que creo que está buenísimo. Y el thank you, chicos. Este thank you. O sea, estoy volviéndome loca con esta silla y con este setup gamer. Lo amo. Así que, chicos, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse para más videos de este estilo. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por ser parte de nuestra familia.